Amigos, ¿cómo están? Los saludo desde una de las caminatas mañaneras que estoy teniendo por acá. Me encuentro en Los Ángeles, California, como varios de ustedes ya lo saben. Se los he compartido en redes sociales, se los he compartido también a través de los videos, de los anecdotarios, etc. Y bienvenidos a esta aventura. Les voy a platicar un poquito qué he hecho en los últimos días, pues no más, porque me gusta compartir con ustedes. Estos días, como ya lo saben, ¿qué les puedo decir? Han sido bastante atípicos. Y van cambiando todos los días, ya lo sabes. Al final del día se trata de estarte cuidando y de ir decidiendo qué hacer con tu vida, cómo la vives. Circunstancias de la vida y del trabajo me han traído hasta acá. Ya lo saben, estoy ahí constantemente saltando de una ciudad a otra últimamente, en los últimos años. Y hoy nos toca estar aquí. ¿Qué he hecho, muchachos? Pues bueno, se ha juntado muchas cosas. Por ejemplo, les puedo platicar que fue mi cumpleaños. Casi siempre hago unas fiestas grandes con mucha gente que yo quiero, que yo estimo que he compartido durante el año. Y que quiero festejar y que quiero brindar y que quiero echar el pastel y que quiero echar la comida. Y bueno, cada año espero esa fiesta con mucha ansiedad, con mucha añoranza. Este año me la perdí. Así es, muchachos. Ni modo. Entonces lo que decidí con la gente que estamos compartiendo el proyecto del programa en Los Ángeles, pues me lancé a montar a caballo con un amigo que tiene ahí algunos caballitos, con el buen Andrés. Y estuvo bastante divertido. Porque sí, somos unos animales citadinos. Y cuando le juegas al vaquero, este es el resultado. ¿Cómo están, muchachos? Sí, hoy venimos a montar con los caballos de mi compadre Andrés. Saludos, Andrés. Aquí estamos, reyes. Así como lo ven, es el pequeño gigante de los caballos. Y ahí está Pepe. Acá con mi yegua. Ahí está Manu. Manu y sucio. El chava y el pae. Ahí está el George. ¿Qué pasa, mi George? ¿Qué pasa, mi George? Sí, trae bolsa de aire, ¿verdad? El George se ve bien silvestre. Se ve que esta es tu vida, George. Y aparte trae pants para que no haya tanto pedo. Igual que hermano, güey. Se ve que le saben eso de la montada. Ni se van a rozar. Va a estar chingón. Buena montada la que armamos allá en la montaña. Después echamos la carnita y echamos la cervecita. Todo rico, todo a gusto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? Es que, a excepción mi querido Andrés, nadie es tan experimentado. Cada quien dijo lo que traía, pero una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que pasa, ¿no? Shusho dijo que era el que, de todos, que era como de los que más habían hecho esto. Quiero que vean su jeta. ¿Qué pasó, bello? ¿Todo bien? ¿No tiene dirección hidráulica? ¡No! ¡No, bejá! ¡Mamé! ¡No, bejá! ¡No, bejá! Shush, shush, shush… Otro cumpleaños que pasó fue el de mi enano. ¡Ruca! ¡Ya los pájaros cantan, la luna ya se metió! ¡Bravo! Pues sí, vuelvo a lo mismo. No podemos hacer fiestas grandes, no podemos hacer reuniones grandes. Entonces tú vas decidiendo con qué personas quieres pasarla en estas épocas tan distintas. Entonces lo que decidimos hacer es cambiarnos de encierro. Estaban encerrados en una casa en la ciudad. Nos encerramos en una casa con vista al mar. Como con todo gusto ahí nos hicimos la cooperacha. ¡Mirá lo que te regalé! 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 Solamente mis cuñadas, mi suegra y bueno los chamacos, los primitos de Luca digamos. Y así festejamos el cumpleaños número 9 del pequeño Luca. Esos arreglos de globos están perrísimos. Ahí les dejo el Instagram de las personas que hacen estos arreglos que luego ven justamente ahí en las redes sociales cuando ven esos globos espectaculares. Justamente los hacen ellos y fueron justamente los que nos ayudaron a decorar un poco el cumpleaños de Luca. ¡Mirá lo que te regalé! ¡Suscríbete! 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 El punto es que son parte de las nuevas reglas que se han estado implementando Y pues hay que inventarse cosas con los enanos Salir a lugares que no sean muy concurridos Por ejemplo el otro día También fue parte de lo que hemos hecho en los últimos días Un día nos lanzamos a un rancho muy cerca de aquí Un buen amigo mío, el buen Rob Me dijo, oye te voy a cortar el pelo No me hizo nada en el pecho esta ocasión Si ahí como que me dio una pimpeada en la barba Y en el poquito pelo que tengo El punto es que me dijo, vente para acá Y me presentó un amigo que se llama Misael Es un chef que ya lo había escuchado Sabía de su talento Pero a la hora de probar lo que hace Está muy cabrón Ha hecho unas bebidas Y ha hecho unos platillos deliciosos Lo pueden encontrar en Culichi Town Culichi Town Hay muchas sucursales en California y en México también Entonces si quieren probar su camida Láncense Otra vez ahí echamos la montada Los caballos Los enanos se subieron Y también ahí la cuatrimoto Es la primera vez que se sube a un caballo Y es la primera vez que se sube a una cuatrimoto Entonces pues no hay que pisarle muy fuerte Nada más con que escuchen el motor Y sientan que van muy rápido Se emocionan así ¿Están listos? ¿Cómo baila el caballo, Dani? ¿Cómo baila el caballo, Dani? ¿Qué te pareció tu primera vez en un caballo? Muy bien ¿Te gustó? ¿Mucho o poquito? Mucho ¿Qué tal, gordo? ¿Está cool o qué? Dana montando su primer caballo Más bien En Dani Es como un dinosaurio ¡Qué bárbaro! ¡De otro lado, espérate! ¡Te lo voy a voltear! ¡Loki, Loki, ven para acá! ¡Te lo voy a voltear! ¡Te vemos bonito este lado! ¡Vale! ¡Este lado está más bonito! ¡Era nada más! ¡Hasta parece que estás en un dinosaurio, mi amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Esas caritas valen toda la pena! ¡Y me encanta poder compartir con mis enanos! ¡Ya lo saben! ¡Ya saben! Es poco lo que les puedo decir actualmente sobre mi familia Lo importante que es para mí Ese es el punto Hacerte la vida más amena Muchas personas en redes sociales Se atreven de repente a criticar Ya los dije Se los dije desde hace meses Cuando empezó lo de la cuarentena Muchas de las cosas que estoy compartiendo Ni siquiera las grabé hoy ¿No? Las grabé hace meses o semanas Y se las voy compartiendo Pues cuando quiero Cuando puedo ¿Quién domina a quién? Mi Manu Todo bien Mi Manu casi no tiene cara nerviosa Casi no, casi no estoy cagado ¿Estás bien, no? Todo bien, güey Bueno, ya se los dije Este Hay de todo tipo de fitmentes En esta excursión Pero el punto es Disfrutarlo Porque si estamos festejando la vida hoy Miren nada más Que vista Aquí está Todos los vaqueros Del mundo Está El vaquero galáctico Está el secreto En la montaña Hola El llanero solitario El Woody El Marlboro Sí El Marlboro Sí En qué vista Llegamos Como dijera Mi chucho A la cima Esto es muy bueno Yo casi nada más Me corté tantito El Marlboro En el Marlboro Ya Estad Estad Contesa Mi chucho Estad Es Estad 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 jugándole al vergas rascándole los golos al león publicando y bueno por acá en los ángeles digamos que ya han pasado las semanas más duras en méxico se supone que acaban de cambiar el semáforo y están tratando de tomar una nueva normalidad ahí vamos siguiendo todas las reglas todos los lineamientos porque si no no puedes vivir no básicamente por mi parte yo seguiré entreteniéndolos y compartiéndoles vídeos que nos vamos inventando más escorpiones al volante animados más escorpiones al volante normales por favor díganme que a quién les gustaría ver en escorpión al volante próximamente más anecdotarios más family blogs más unboxings más de todo para todos ustedes espero que les haya gustado les mando un saludo un abrazo cuídense mucho tomen sus precauciones y mientras tanto vaga los que aquí espantan yo soy Alex Montiel para hacerla chido y nos vemos en el cine bye amigos ya este video ya estaba grabado ustedes acaban de ver cuando festejé mi cumpleaños ahí en lo de los caballos esos caballos como se los dije ahí es de un amigo o eran de un amigo que se llama Andrés arreola, que me acaban de comentar que nos ha abandonado de este mundo hace unas cuantas horas, una ironía que salía en este video y que me acaban de avisar de eso quiero dedicarle este video, quiero agradecerle si es posible que se pueda tener algún tipo de conexión con el más allá quiero agradecerle todo lo que hizo por mi se portó siempre como un gran amigo me abrió las puertas de su hogar de su rancho y siempre estuvo echándome porras, es una de las personas que más ha creído en mi, ahora ya en mi etapa profesional fue quien me recomendó para conducir mi programa de televisión, fue quien me llevó a los premios de la radio cuando estuve ahí haciendo diferentes videos con el escorpión y fue alguien que siempre creyó en lo que yo hacía y además como persona pues yo lo conocí y era sumamente amoroso con sus hijos era un tipo que hacía ejercicio muy cañón siempre estaba motivando a través de la red de redes sociales para que para que tú fueras mejor persona para que fueras más sano etcétera, etcétera entonces es una cosa fuerte nos sacó de uno muchísimo esto que pasó Andrés donde quiera que estés muchas gracias es una obviedad tal vez pero esto te muestra como la vida se te puede ir de un momento a otro por alguna u otra circunstancia entonces yo estoy seguro que Andrés vivió intensamente todo ¿no? este amó a su familia y amó su trabajo y amó su vida háganlo ustedes también que en paz descanse Andrés Arreola Andrés Arreola las payas y hay una que Gracias.